Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os voy a enseñar la coreografía de Gris Que si aún no la habéis visto, tenéis aquí una etiqueta que os voy a mandar directamente a la coreografía Antes de empezar me gustaría aclarar que esta coreografía es de un nivel más intermedio, ok? Entonces, si estás empezando a bailar y ves que esta coreografía es muy difícil Lo que tienes que hacer es entrar en el canal, ir a la lista de reproducción de Hip Hop desde cero Ahí tienes coreografías un poquito más fáciles, vale? Que te servirán para ir aprendiendo mejor Y nada, vamos con la explicación Bueno chavales, pues como veis, hoy en el tutorial no estoy solo Tengo aquí a dos alumnas mías que son cremita, así que os las voy a presentar Tenemos aquí a Teresa Bisús y aquí a Laura López Tenéis sus Instagrams abajo, así que quiero que todo el mundo cuando lleguéis al final del vídeo Os metáis en sus Instagrams y las sigáis, ok? La coreografía vamos a dividirla en cuatro ochos, vale? Así que vamos con el primer ocho El primer paso empezaría en el seis y siete Que suenan tres pums fuertes, vale? Hace boom, boom, boom Mano en el pantalón y lo que vamos a hacer es Arriba Abro y giro Ok? Un, dos, tres, cuatro Cinco y Seis y Siete Y aquí habría una pausita Una vez estamos aquí en el siete, vamos a bajar haciendo Abro rodillas, abro rodillas Y el brazo va a hacer Corro, corro Esto sería en el un, dos, vale? Hace y un, dos Y un, dos Ahora vamos a hacer un slide hacia la derecha Llevando los brazos por encima del hombro Boom Ahora echo el peso en la izquierda Y voy a dar una patada con la derecha Cinco, seis Siete, ocho Y un, dos Tres Y cuatro Con la pierna derecha en el cuatro lo que vamos a hacer es caer Subiendo la rodilla Boom A la vez los brazos van a hacer Boom Volpeamos en los hombros Boom Cinco, seis Siete Ocho Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Piso con la izquierda detrás Seis Y ahora simplemente voy a hacer Cadera Cadera A la vez que voy subiendo las manos Siete Y Y hasta aquí llegaría el primer ocho Vamos a repasarlo, vale? Un, dos Tres Cuatro Cin Y seis Y siete Ocho Y un Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y Perfecto Wow Vamos a hacerlo un poquito más rápido Y pasamos al siguiente ocho Un, dos Tres Cuatro Cin Seis Y siete Y Un, dos Tres Y cuatro Cin Seis Siete Y Seguimos con el segundo ocho Estamos aquí En el ocho lo que vamos a hacer es pisar con la pierna derecha hacia delante Bajando los codos Y Ocho Pongo la pierna izquierda en la rodilla detrás Y En el uno piso Y señalo Simplemente sería Ocho Y Uno Y ahora hago Derecha Izquierda Hecho detrás Y fuertemente Al golpear Estiro En el ocho Haríamos Y Ocho Bajo Subo Y Piso con la izquierda en el uno Uno En el y Agarro Con la derecha Agarro con la izquierda Llego detrás Boom Y al golpear Boom Voy para atrás ¿Ok? Otra vez Cin Seis Siete Y Ocho Y Un Y Dos Y Tres Ahora simplemente en el cuatro vamos a pisar con la pierna derecha delante Y en el y Doy un golpe de brazo Que me giro Repetimos desde el principio del segundo ocho Siete Y Ocho Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Y simplemente para acabar vamos a hacer un juego libre de cadera ¿Vale? Que hacemos cinco, seis, siete y ¿Vale? Libre Y hasta aquí tendríamos el segundo ocho Vamos a hacerlo primero por separado y luego juntamos los dos que ya tenemos Cin Seis Siete Ocho Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Cadera 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 Juntamos los dos ochos Un Dos Tres Cuatro Cin Seis Y Siete Ocho Un Dos Tres Y Cuatro Cin Seis Y Siete Ocho Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cin Seis Siete Y Pues hasta aquí tenemos ya mitad coreografía hecha Pasamos con el tercer ocho que es un poquito más difícil ¿Vale? Pero poco a poco y practicando lo conseguimos Estamos aquí con la izquierda delante de perfil Y lo que vamos a hacer son dos saltitos sobre la izquierda Chin Chin Y caigo con la derecha en segunda Boom Al otro perfil Las manos lo que van a hacer es abrir y voy a dar un látigo Intentamos poner un poquito de chepa ¿Vale? Cinco Seis Siete El ritmo sería Ocho Y Un ¿Vale? Cinco Seis Siete Ocho Y un Ahora Bracito va a dar una vuelta A la vez que giro Y giro De aquí Simplemente me lleva Y miro al otro lado Y ahora los codos bien rectos van a hacer Arriba Y abajo A la vez que hago Izquierda Y derecha Simplemente Un Y dos De perfil Hemos hecho Chac Y hago Chac 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 ¿Ok? Desde el principio Cin Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Y cuatro Sigo Simplemente de aquí Lo que vamos a hacer es Abrir las piernas cayendo sobre la derecha Bracitos Abren Luego junto Caigo abajo Manitas se quedan en el pecho Y lo que vamos a hacer es Cadera Cadera Primero estiro la derecha Y luego estiro la izquierda ¿Ok? Repito despacito Tres Y cuatro Haría Cinco Y seis Y siete Y de aquí piso con la izquierda Y voy a hacer un puñetazo La pierna hace un slide Simplemente Facilito Repasamos desde el principio del ocho Y ya lo tenemos Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Y cuatro Cinco Y seis Y siete Y ocho Juntamos los tres ochos Un Dos Tres Cuatro Cin Y seis Y siete O Un Dos Tres Y cuatro Cin Y siete Y ocho Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Y cuatro Cin Y seis Y siete Y ocho Solo nos quedaría el último ocho Que es muy facilito De aquí Lo que vamos a hacer es Como ya hemos hecho muchas veces En muchas coreos Agarramos Y llevo a la cadera Un Y Al pisar con la pierna izquierda Voy a hacer una onda Y paso los brazos por encima de la cabeza Hago Un Y Onda De aquí simplemente piso con la derecha delante Abriendo los brazos Y giro hacia la izquierda Importante estar en el eje ¿Vale? Repetimos Ocho Y Y Un Y dos Tres Y en el cuatro piso con la derecha Cuatro Hacemos una cruz con los brazos Y abro a la vez que los pies Mirando hacia el suelo Hacia la derecha Y directamente lo que hago es Mirar al frente Repetimos Cin Seis Siete Ocho Y Un Y dos Tres Y cuatro Cin Seis Y lo último sería hacer Brazo Brazo A la vez que Agacho Agacho ¿Vale? Boom Boom Muy fuerte Y ya tendríamos los cuatro ochos Vamos a repasar este último una última vez Juntamos los cuatro Y dale Siete Ocho Un Y dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y se acabó Y se acabó la Corio Ahí vendría la parte de freestyle Lo que vamos a hacer ahora es hacer la corio Despacio Intermedio Y pasamos a hacerla rápido Y no olvidéis que si queréis verla con música Tenéis que ir al vídeo que tenéis En la descripción O en la tarjeta que os dejo por ahí ¿Ok? Vamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Siete Ocho Y un Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Se Cha Cha Y siete Cha Cha Boom Cha 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 Un Y dos Cha T Ocho Un Y dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y se acabó Vamos a hacerlo intermedio Recordad que si tenéis alguna duda Echar para atrás en el vídeo Y vais repitiendo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ocho Y un Dos Tres Y cuatro Cinco Siete Ocho Y un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Y cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pasamos a hacerlo una última vez al ritmo de la música, ¿vale? Y finalizamos Un Dos Tres Cuatro Cin Cha 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 Dime Y un Dos Tres Y cuatro Cin Y siete Ocho Y un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Y cuatro Cin Y seis Siete Y ocho Y dos Tres Cuatro Cin Seis Siete Ocho Si te ha gustado esta coreo y quieres más coreos por el estilo, no olvides dejar abajo un comentario con la siguiente canción que quieres que enseñe. Para toda la gente que se haya aprendido la coreo y queráis subirla a Instagram, Facebook o lo que sea, os recuerdo que tenéis que etiquetarme y poner el hashtag Bauty Dance, que os saldrá por aquí. Básicamente yo cada semana voy metiéndome en el hashtag y reposteo en stories y tal todo lo que subís, entonces si queréis que comparta lo que estáis bailando poned el hashtag Bauty Dance. No olvides darle un gran like para que el canal siga creciendo, si no estás suscrito baja abajo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que están por venir y nos vemos en el siguiente vídeo.